Por las entradas, y estoy pensando, claro, hay músicos que están al día, hay músicos que les va bárbaro, ¿no? Es el caso de los Rolling Stones, pero... Claro, sí, no tiene problema. Miles de músicos que obviamente venían del trabajo de fin de semana, ¿no? Así es. De tener shows previstos para cada fecha. Bueno... ¿Riquito qué era? A ver... La una, en punto. ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Es un reloj humano? ¿Loud? Lip-sync, ¿así se llama? Lip-sync, ¿no? ¿Así, no? ¿Está bien o no? Sí. Podés tiktokkear, ahora podrías tiktokkearte a vos mismo. Ah, claro, está muy bien, si me ponen el sonido lo hago. Bueno, hoy no sé, no hay nadie, Fabra, estamos Fabra y yo. ¿Eso sí? Está vacío. Sí, vení cuando quieras. Tanto que nos cargaban ayer, pensé que los muertos hizo. Tanta fiesta que hicieron ayer, ¿no? Viste. Así quedaron. Sí. Sí. Tanto que se burlaron ayer. ¿Cuál es la parada? Booty está, por supuesto, nosotros los tres estábamos. Los seniors, como nos describieron en Instagram, ¿no, Juan? Los seniors. Así nos describieron en Instagram, ¿o no? Ahora veamos nosotros. Ahora le copamos la parada. Franco, ¿nos vamos para allá? ¿Le copamos la parada? Vamos, vamos para allá. ¿Cuál es para ahí? Ahí está. Que vengan a buscar el... Lo muerto no está. Ahí está, mirá, ahí está el negrito. Ahí está, atrás nuestro está el negrito. Ahí está el morinero. Y... Y bueno, se da vuelta, así es la vida, chicos, ¿viste? No hay que jugar con esto. Nunca jueguen con esto. Con el video viral de los ganeses. Ah, volviste, volviste. Nunca nos fuimos, chicos. ¿Cómo andan? Te picateamos un poquito, apareciste. ¿Estás bien? Perfecto. Bueno. Ustedes son los que iban arriba, así que... Ustedes saben muy bien que aparte fue... Lo de ayer fue tremendo, aparte. Todo se puede dar vuelta. No hablemos de ayer. Lo pasado, pisado. Estás tapando a Buti, a mi amigo Buti. Uy, perdón, tenés razón. Hola, Buti, querido. Perdón. Lo despeinaste. ¿Te sentís mejor de ayer? Qué abrazo, negro. Qué abrazo. Te vi muy triste ayer. Te vi abatido. No, no. No festejaste con nosotros como nosotros solemos hacer. No, tenía el cabello batido, pero moralmente estoy impecable. Muy bien. Bueno, es lo importante, porque después de semejante paliza... Ya podés dejar de abrazarlo, Juan. Ah. Me veía así como de raro. Hoy es el día de la armonía del equipo unido. Acordate, negro, guión. Hoy es el día del cumple de Lucho Vecchio, así que le mandamos un feliz cumpleaños a nuestro. ¡Que lo cumpla, feliz! Yo... Bueno, Lucho... Se ponga a él mismo la canción de cumpleaños. Claro. Vos podés, Lucho, ¿eh? Yo quiero... No sé si resaltar. No sé si la palabra es resaltar, querido Franco. Que lo pegaron un ayer, que perdieron por goleada. Se te quedó un anzuelo. No, pero... Cada cosa que dice Franco es tomada como palabra santa. Claro. Después la gente te escribe la casa con el... Es así. Ya hablamos de esto. Aprovecha tu poder, pero no lo eches a perder con las infamias de todas las noches, de todas las madrugadas. Porque me han escrito mensajes diciendo, vi la... O sea, vi la trampa. ¡Ví la trampa! ¡Vieron! ¡Qué trampa! ¡Por favor, señor! ¡Señora! ¡Qué la vieron! ¿Qué les pasa? Así que, Franco, ya que tenés una palabra que... Mirá que han hecho religiones, han hecho... De todo. Tenés que aprovechar ese poder de la palabra. Mirá, hoy en día le creen a vos y a Sueda. Nada más. Y a Omar Sueda. Así que... Voy a aprovechar ese poder de la palabra para mandarle un beso a Miriam y a Pia por la torta hermosa que le mandaron a Lucho. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Cómo estás! ¡Bravo! ¡Mire! Después vamos a mostrar esta... O sea, que se pagó con este saludo, podemos afirmar. No, y después tenés que seguir pagando plata, sino... ¿Ah, también? ¡Amor! ¿Qué es lo que haces? ¡Linda torta! Y después te mostró. Muy rica. ¿En caro salgo? Bueno, Fede, ha sido urgente. No sabemos que Lucho cumplía hace un año. ¿Cómo no sabemos que Lucho cumplía años? ¿Cuánto cumple, Luchito? ¿Cómo? ¿Cuánto? 40. 40 años. 40. ¿Te puedo decir algo, Lucho? Linda edad. Lucho. La vida empieza a los 40. Sí. Ok, nosotros que estamos en la panza, Uti. Lucho, Lucho. Ya estás gestando algo lindo. Creo que lo dije. Bueno, podemos seguir. ¿Se está insultando? No, me dijo... Lo dijiste, lo pensaste. Ah, muy bien. Así que... Bueno, estamos de festejo hoy. Vamos a estar de festejo mañana. ¿Mañana, viernes? Mañana oficialmente de festejo, Guido. ¿Guilingui? Viernes tras noche. O sea, hoy fiesta no va a haber. No, 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 hoy no. Hoy, pero algo muy importante va a suceder hoy. Me escribió mucha gente, sí, durante el día, en mi cuenta en Instagram, me sorprendió la cantidad de gente preocupada no solo por cómo puede ser parte o cómo podrá ser parte de la fiesta, sino algunos, cómo es esto de Zoom, cuántos van a poder estar, qué es eso de la ID. Después lo podés explicar, por favor. Vamos a responder eso, vamos a explicar, vamos a demostrar tutorialmente. Y ayer surgió cómo vamos a hacer con el ID, con esa clave, con esa contraseña, para que sepan dónde ubicarla, ¿no? Y cómo, de qué manera. Vamos a revelar durante el día del viernes, sí, que ya lo empezamos. Pero antes de eso, ahora un ratito vamos a explicar, porque Zoom ya de por sí es Z-O-O-M. Pueden bajar la aplicación al celular, a su tablet, o lo pueden hacer vía web, Franco. Claro, pero la fiesta mañana entonces tenemos noticiero, viene Fenómenos, después viene la Viola. Viene la Viola y después a la 1 de la mañana, bueno, y entre las 11 y la 1 que empieza que cenamos. Y me imagino que sí. Y yo a las 12 con Buti tengo un tiempo de calma, ¿no? Síntesis. Claro, a las 12 con Buti tenemos un pequeño queoco, así que nos coman todo. Bueno, comeremos, cenaremos con Franco, ¿no? Ahora, Chi, el que está, está. Franco, le grito. Ah, el que está, está. No, porque se come de 10 a 11, ¿sabés? Mañana. No, tengo noticiero, ¿sabés? Ay, sí, sí. Bueno. Pero sí, muchos mensajes. Bueno, mañana a la noche entonces, muy bien. Así es. Mañana a la noche. Linda fiesta. Se quieren sumar, se van a sumar. Me encanta. Vamos a animar el aguante, ¿no? Sí, la fiesta del aguante mutuo que nos vamos a hacer mañana. Sí, porque la verdad que llevamos días 36 mañana. No, 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 se puede más. Días 36 de cuarentena. Y va a ser, claro. Uf, ya vamos a estar en la previa del último día de esta etapa. Yo toqué fondo, en mi cuarentena toqué fondo. ¿Hay dress code para la fiesta o podés venir en pijama? No, cada uno como quiere. No, cada uno, cada uno. Mirá, va a haber muchos. Ah, ya estás ahí. Va a haber muchos que van a estar desde sus hogares. Porque nosotros somos el delivery de diversión. Delivery de fiesta. Claro. Somos los que llevamos a los hogares. El delivery party. Delivery party, claro. Y queremos verlos a ustedes. Vamos a incluso hablar con algunos de ustedes, los que hayan ingresado a la fiesta. Vamos a hablar con ellos. Sí, porque estamos en condición de decir que vamos a sortear un cero kilómetro mañana, Guido. No, no, no. Eso todavía no. Va. Porque el tuyo es usado, ¿no? Estamos cerrando ahí. No, yo estaba... Si seguimos así, en cualquier momento, sorteamos. Si seguimos así, en cualquier momento, vamos a empezar a sortear los móviles que tenemos acá. Las camionetas. Sorteamos dos banquetas. Vamos a tener que hacer el programa parado la semana que viene. Ya que si Franco manda un saludo o un beso, tenemos capaz que tenemos un autito para regalar. ¿Qué estás tomando? ¿Qué es eso, Franco? Franco, ¿qué es ese mazo de feliz cumpleaños? Tené empanadas y tengo mucho sed. Ah, bueno. ¿De qué comiste? ¿De qué comiste? ¿Viste el gusto? De caprese. Muy bien. De carne y de jabón y queso. Ah, bien. Pero no viniste a cenar. No te andás con chiquita. Te estás cuidando, Franco. Y de pollo y otra de verdura. Ah, pero entonces ya cenaste mañana. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Estamos jugando mucho en esta cuarentena. Sí. Sí, bueno. Pero bueno, Dami, empezamos con el instructivo. Esto les decía, la gente se va a poder vestir como quiera. Por subscribe, lo hemos visto en las fiestas anteriores. A ver. ¿Dónde? A ver, a algunos le ponen onda, luces. Como quiera, como quiera. Yo puedo ir de saco. Vamos a poner un poquito de... De saco de pescador. El que tiene ganas de superproducirse lo va a poder hacer. El que tiene ganas de quedarse cómodo en pijama lo va a poder hacer. El que se quiere poner un disfraz de Pikachu como el que tiene Javier Fabrachi guardado en su locker, también lo va a poder hacer. Menos en ropa interior, todo lo que ustedes quieran. Pero tampoco... Pero tampoco... Bueno. Tampoco vamos a superar. Así que lo habías hecho vos y una barbaridad. No nos podemos pensar demasiado. Uy, se fueron. Chicos, ¿están bien? Ey. Creo que toqué algo. Musiquita de los elegales, ¿eh? ¿Dónde están? A ver. No, tenemos que mostrar. ¿Llegamos a 130.000 o no? Sí, llegamos a 130.000. Sí, sí. Ah, perdón. Por ende, está confirmado lo de... Está confirmada la fiesta porque llegamos. Lo de esta noche, básicamente. 130.000. Sí, sí, sí. Lo superamos. Buen número, ¿no? Sí. Más de uno quisiera tener el Instagram que tenemos nosotros, ¿eh? Somos muchos. Muy bien. No quiero meterseis años. Y vamos a hacer muchos más. Bootville... Se habla mucho del Instagram de Redespiertos, ¿eh? Sí, se habla. Sí, sí, sí. Bootville, ¿vos qué querías agregar así del dress code a algo puntual para molestar a la gente? Porque al fin y al cabo, pobre, lo que estamos haciendo es... No, no. Lo último que queremos es molestar. Ah. Yo propongo, propongo... Suscribo lo que dice el negro. Cada uno como quiera. Pero me parece que es una reunión importante este encuentro del aguante entre la gente que nos sigue y nosotros. Y se puede poner un poquito de creatividad. Ya sea etiqueta de largo las mujeres. Y bueno, si alguno quiere meterle un poquito de cotillón también, todo el bienvenido. De largo no cuesta vestirse de largo. Claro, pero está bien. Está poniendo un compromiso. La gente tal vez no tiene ese tipo de vestuario. Si no, ¿cuándo? Claro. Claro, pero... Hace 36 días que no te pusiste nada. Es la noche. Es la noche. Porque mucha gente extraña eso. Y hablan además los psicólogos de la importancia de mantener ciertas rutinas. Y el hecho de no vestirte, digamos, quedarte todo el día en pijama, es muy cómodo en los primeros días. Pero después te empiezas a bajonear. Entonces tener esta oportunidad de decir, bueno, me he visto, me cambio un poquito. No digo de lujo, pero ponerte un jean, por ejemplo. Javi, hay muchos que hacen que van a cenar a algún lugar afuera en el living, por ejemplo. Claro. Y se prefuman y todo. Está muy bien. O cuando hay navidad. Yo lo hago. ¿Vos lo hacés, Juan? Sí. Lo vimos el fin de semana pasado, querido Juan. Todos los sábados, claro. Sí. Lo ha vendido, ¿no? Sí, sí. Nos gusta pedir el sábado a la noche para dar alguna mano a los restaurantes que la están remando con delivery. Y ahí ponemos la mesa, nos ponemos nuestra mejor pilcha y celebramos y bailamos con Lucho Vecchio después. Muy bien. Muy bien. Hay fiesta en los debutos, digamos, los sábados. Está bien. Mirá. Muy bueno. Siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Y musicaliza a Lucho Vecchio. Bueno. Bueno. Bueno, sí. Que se pongan como si fuesen a salir. Que se pongan lo que tengan ganas. Que le pongan onda. Eso sí. Siempre. Si estuvieron con la joguineta durante el día, sepan que es una fiesta. Todos nuestros televirentes estarán poniéndole onda. Y no sé, ellos no lo escucharon ayer, pero a ver qué les parece. Igual ya lo tenemos definido, pero igual queremos escuchar su opinión. Pero igual queremos escuchar su opinión. Nuestra opinión no es vinculante, digamos. No, pero la queremos escuchar. No es vinculante, pero como lo tomamos durante la madrugada. La idea es, para que se sume más gente todavía en el Instagram, arroba redespiertos.tn, nosotros durante este día vamos a hacer un... En alguno de nuestros posteos todavía no lo hemos definido, ¿no? Ah, en un posteo nuevo. En un posteo nuevo vamos a poner el ID. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar la cuenta, vamos a poner un candadito. Y van a tener acceso solamente a los que pertenezcan a la comunidad redespiertista. ¿Cómo no entendí nada? ¡Qué malo! ¡Ah, picarón! Señor, recordá. Claro, vamos a explicárselo al sugar daddy. Viste que vos tenés la cuenta de Instagram que puede ser pública o privada. Candadito. Bueno, en este momento pueden ingresar todos y pueden ver todos el posteo que... Es hermoso. Sí, pero pará, porque acá el negro generó un mecanismo de extorsión. Ah, claro. No, yo no lo llamaría así. Vamos a cerrar el candadito. La vamos a poner en modo privado. Se le parece bastante. Vamos a ponerlo en modo privado para que ustedes descubran en ese posteo la contraseña de Zoom y puedan agarrarla y conectarse. Todos los que siguen a redespiertostn, arroba redespiertostn, van a poder ver el contenido de arroba redespiertostn. Se lo merecen también, ¿no? Por eso. Entonces, lo que ideó maquiavélicamente el negro... No, no es maquiavélicamente nada, ¿eh? Es... No me está prestando mucha atención, Franco. No, no, Franco está pidiendo el taxi de mañana. Dos veces y después no vas a saber lo que estamos haciendo. ¿A nadie le gusta dejar afuera a nadie? No, es que no está descolado. Que entre los que siguen a la puta red. No, no, no. Nadie se va a quedar afuera. Nadie se va a quedar afuera. Simplemente estamos apurando a la gente que no se ve el negro a haberte esperado. ¿Te gustó, Buti, este mecanismo que no es maquiavélico? No. No. ¿Sí o no? No, porque cualquiera que siga la cuenta de arroba redespiertostn que ahora no le está siguiendo va a poder ver el ID de todo modo. Y tal vez nos sirve incluso para saber cuántos somos realmente en este gran universo de cada madrugada. Puede ser un parámetro lindo. Eso lo hubiese planteado fuera del aire. Y que no tiene ahí. Muy bien. Haga lo que quieras. Te lo estoy suavizando, negro, remame. Nada, Franco, van a poder ver. Después vamos a liberar la cuenta y van a poder entrar. Aparte, esto es la gente que entra, alguno se va. Claro, capaz que... Va a poder entrar otro. Entra, se va. Ahora, vos preguntarás, Franco, ¿qué es el ID? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? ¿El ID es la clave para poder entrar a esa reunión? Estamos en condiciones, Dami, de hacer un pequeño tutorial vivo de lo que... Muy bien, gracias. Para aquellos que no tienen esta aplicación, que es una pavada. Sí, reitero. Por un lado la pueden bajar en la aplicación de su usuario, lo que utilicen. Se crean con un mail, una contraseña, un usuario. Después dice entrar a la reunión y ahí ponen el ID. Pero si no, ingresan a Zoom, Zoom, Z-O-O-M. Claro, no es que los invitamos a que vayan al Zoom de su edificio, porque ya ha pasado esta confusión en las redes sociales. Z-O-O-M.us. .as.unitedstates. Z-T-U. Muy bien. Y aparece esto. Se tienen que registrar, que es gratuito. Ping. Allá arriba a la derecha. Que es gratuito. Ahí se registran, ponen algunos datos. Y van a crear básicamente una especie de cuenta. Claro. ¿Es nuestro media sponsor? No, no. De bien. No, 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 sí. Sí, sí. Ah, ok. De hecho invitó a la... En cualquier momento, ¿por qué no? Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ahí ponen sus datos. Su fecha de nacimiento. A ver, creá la cuenta de Cosme Fulanito, por ejemplo. Creo que... Sí, pero esperá, porque después tenés que poner tu mail... Pero creo que incluso hasta podés participar sin loguearte, ¿eh? Sí. Hay uno... Si el que quiere loguear, si es tener su propia cuenta, puede, pero hasta podés hacerlo sin logue. Sí, no hace falta ni siquiera tener cuentas. Bueno, de hecho, si no quieren tener su usuario, van acá arriba. Pone, Dami. Entrar a una reunión directamente. Si no quiere... Pasa ahí. Bueno, si va a haber alguna que otra fiesta. Y acá va el famoso ID. Que vamos a poner, hicimos uno de prueba. Se ingresan a Zoom.as. Entrar a una reunión, le va a aparecer este cartelito. Te paso el dedo ahí, Dami, que dijiste. A ver. Ah, lo tenemos. ¿Lo tiene? Ok, este parece un profesional. Lo ves. Este es el ID, ahora de prueba, no es el de mañana. Claro. Pero esto es lo que va a aparecer en arroba.respertostn. Si no tenés instalada la aplicación en la computadora, directamente te metés acá. Ping, entras a la reunión y directamente la... Me estás agarrando un sueño con toda esta descripción técnica. Bueno, pero la gente quiere saber. No sé qué te pasa últimamente que no le manda nada. Lo preguntó un país. No está en remito todavía. ¿Qué hacemos, Franco? Si no me iba. Mandamos a la gente que te pregunte directamente a vos si se lo explicas vos. Si estaba Víctor, me iba. No, es que lo pueden ver igualmente por la televisión. Víctor Sueiro. Sí, todos los que no entren lo ven por la televisión. Igualmente los puede ver el programa, ¿no? No sabe la explicación de este... Sí, pero está bien explicarlo. Preguntaron... Gracias, último que bien le dijimos, Che, lo explicamos. Sí, lo están tirando entre todos. Acá se encuentran con una traba, atentos, ¿eh? Es el primer nivel de prueba. Si el navegador no muestra ninguna indicación... Si el navegador no muestra ninguna indicación, haga clic aquí para lanzar la reunión o descárguese y ejecute Zoom. No te querés descargar, haces clic ahí. Ping, acá. Mira, acá arriba. Es muy fácil, chico. Y si es fácil, ¿por qué lo explicamos? Bueno, porque hay gente mayor que tal vez no tiene el manejo del dominio que tenés vos de la computadora. Está negado. Igual ya se entendió. Quedó mal por ayer. Ahí está, mira, conectando. Muy bien. Ah, bueno, espera. ¿Qué dice ahí? Vuelve una temporada de Cuchinota. Está hablando de esto y vuelve una temporada de Cuchinota. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? En el grau. Bueno, ahí... Esa es una... Era... Franco, por el reporte. Bueno, ahí, increíble. Bueno, fíjense. Franco. Sí, todo entre en Zoom. Cualquier cosa le mandan mensaje a Franco Mercu y lo va a asesorar a veces. No te preocupes, Dami, ya quedó claro. Zoom.a, se entra a la reunión, ahí ponen el ID y van siguiendo los pasos. Si no tenés, hacen clic ahí. Hace 76 y ya que está. Intentamos. Intentamos. Pero nos boicoteó el equipo de tener... Sí, sí, sí. Franco puntualmente. Franco puntualmente. Hay que poner nombre y apellido. Bueno, mañana entonces la gente que no sepa cómo entrar le pregunta a Franco directamente. Exactamente. Ahora voy a pasar el ID porque me piden, siempre me piden por privado el ID. Paso tu teléfono de línea para que te llame la gente y los atendés como un call center. Y el ID va a estar en la cuenta de arroba redespierto.tn. Ahí está. Ahí está, Juan, llevando claridad. Muy bien. A todos los que siguen. Acá, lo repite rápido, Dami. Vamos, eh. Vamos a ver. Vamos a ver una reunión. No lo puedo creer. ¿Otra vez? Ahí el ID parece que en este caso sí. Vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer bien. Ahí ponemos el ID. Pasaron cosas. 8, 16, 8, 2. Reni Labán lo decía, eh. 6,200, pim, pum. Pum. Entrás. Safe. Ah, bueno, acá, ¿ves? Se van a encontrar con esta ventanita. Ha decidido abrir Zoom. ¿Está seguro que quiere virus en su computadora? Llamalo a Diego Poggi si querés explicar esto. Estamos abriendo una Commodore 64. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Pero pará, el chiste es que está saliendo mal como siempre pasa algo. Así que no, no se preocupen. No es algo que... Entran en Zoom. Se fijan, pon el ID. No te preocupes. Hay unos tutoriales buenísimos en YouTube. Hay un gallego que lo explica de espectáculo. Me preocuparía si... Se escribe. Instala tu hijo. Si sale bien, me preocupo. O a tu nieto. Pregúntale cómo. Sí. Pues vaya, vaya, vaya. Así ha llegado este tutorial es porque usted no sabe instalar este Zoom en su computador. Es porque usted estuvo viendo Redespierta. ¿Querés que lo llamemos a...? Ya marcó, señor. Está Ernesto, se ejecuta el musicista de acá. Los Zoom en el bingo de Claypole. Ahí está. Ernesto ejecutable de ambos que saca de cualquier apuro informático. Sí, está chequeado mañana para tener Zoom. Vamos a llegar tarde a la fiesta, ¿no? Ya veo que son las dos y media de la mañana. Y los que organizan siempre llegan al final, chicos. Bueno. Bueno, ahí se fija. Está agendada, ¿no? La reunión de mañana. Usted tiene una computadora no compatible con dicho programa. Vaya y pídale una al vecino. Ese señor que aparece en una confitería de fondo después. La aplicación no es compatible con su sistema operativo. El plugin. Falta el plugin. Aparte que siempre te falta el plugin. Me gusta el plugin, me está diciendo. Conectense por acá. Conectense por acá a la reunión de mañana. Te juro que esto en la redacción estaba cocinado, ¿eh? Doy fe que estaba cocinadísimo. Así, vamos a hacer un tutorial bárbaro. Esto sale con frita. Bueno, ahí vamos. Aparte somos orgullosos. Fíjate que abajo ponemos paso a paso cómo usar Zoom. Y lo seguís. Y lo sostenemos. Y lo sostenemos. No, no, no. Pará. Podés dejar eso, pero poné entre signos de interrogación. Son 10.000 pasos. Vamos a usar Zoom. Claro. Así nos explican, por favor, porque mañana tenemos un compromiso. Así que por favor. Realmente sale bien. Mañana. Sí. Ya te apago esto. Ya te apago y lo acabamos de destrozar. Aquí está. La adrenalina de no saber. Claro. ¿Entendés? O sea, vos mañana a la una vas a aprender, te vas a vestir, todo, preparar, todo ahí. Y con la adrenalina de no saber. Ay, me conecto, no conecta. Es como cuando íbamos al buriche. ¿Ves? Si estabas en la puerta, lo llevabas y te rebotabas. ¿Será compatible mi computadora? Yo ya estoy vestido. Ya, es lo mismo. Vas a empezar a sudar, se te va a correr el maquillaje, ¿no? Vas a estar ahí intentando con el ID. Es más, capaz que aparece en otra reunión. Claro, y tal vez, tal vez está, no sé, en la reunión que decide en la cuarentena. Un edificio morón. Claro. Ay, ay, ay. Una de tupper. Pero bueno, si alguno sabe cómo usar Zoom, no se explica, porque tenemos un compromiso. Mañana a esta hora. Pero bueno, siendo claro, como fuimos, seguimos adelante. ¿Podemos avanzar al siguiente escalón de esta aventura de Juntivierrez? Por favor, tenemos vuelta a la página. Podemos tropezarnos una vez más. ¿Cuál es el próximo auto que vamos a chocar? Claro, ¿qué es lo siguiente? Por la duda no regalemos ningún auto, a ver si todavía lo chocamos tan bien. Que no competimos hoy, ¿no? Hoy no hay... No, no, no. Que tenés ganas de la revancha, pero vas a tener que esperar hasta la próxima. No, no. Hasta mañana, vas a tener que esperar hasta mañana. Hasta mañana. Hoy tenemos que explicar Zoom, Franco. ¿Mañana va a haber un juego de fiesta? Pará, va a haber un juego en el medio de la fiesta, un juego entre amigos, porque nos queremos mucho y nos llevamos bien. Bien, bien. Hemos contratado un par de agencias de control para la semana que viene, que van a supervisar los procedimientos, los procesos. Basta, Franco, que después la gente, de verdad, se está violentando, ya le dejaron anuncios bajo el alfombre, le digo, la entrada. Con lo cual son del edificio, ¿no? Sí, Guido, Guido, como Bart. Yo lo dijo, lo repito, negro, para despermitirme una vez más. Quien sospeche de la honorabilidad de Guido Martínez, de Negrito o de Leonora, no conoce a Guido Martínez. No, vos sos nuestro, Fabra. Vos sos intocable como cualquiera del equipo. Bueno, Fabra, si tuvo sus cositas esta semana, ¿eh? Sí. Sí, claro. Vos lo dijiste. Bueno, Dami, ¿se fue? ¿Te fuiste a buscar el manual de Zoom? No funcionó lo de Zoom y se fue. Te enojó. Te enojó. Tenemos un productor muy enojado con el paso a paso de recién, así que vamos a tratar de seguir adelante. Soltalo de Zoom, soltalo. ¿Cómo sigue esto? Vamos, vamos. Vamos, Dami, que tenemos un flor de desafío, Manny. Vamos, Damián. Ah, bueno. Ah, bueno. Ponele el grab, Renzo. A ver, Renzo. Renzo. Vuelve una nueva temporada. Acá no tiene que ponerle el anuncio. Vamos, Guido. Acá no habría que ponerle el signo de interrogación. No, no, está asegurado. También. Sí, ¿quién cocina? ¡Bue! No pegamos una, eh. Vuelve una nueva temporada de... Cuchinosa. Muy bien. ¿Qué hicieron, eh? Bueno, y ahora le vamos con el anuncio. Porque, ¿qué pasa? En esta temporada, en este periodo que estamos viviendo de cuarentena, de aislamiento, de recaudos, vamos a extremar los recaudos. No solo vamos a mostrar como los platos que vamos a cocinar, sino los recaudos que tomamos para tratar esos... Vídeos largos que se vienen, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Lo pensaron en esta, proponiendo nuevamente? Sí, pero, ¿viste? Esa es cosa que... Y para eso queremos asesorarnos con un profesional, porque si bien nosotros somos cinco profesionales... Sí, claro. ¿Qué temporada hiciste, perdóname? Mirá, hicimos temporada uno, que fue la inicial, la de la tarta de montazas al negro. Cuchinosa, la que escupió a Guti y escupió. Después hicimos la temporada dos, que le pusimos temporada dos, que hubo un pequeño tensión, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vieron invitados y... Claro, pasaron cosas. Le mandamos un abrazo grande. Fue grosa la segunda. Sí, la tercera, ¿ya fue la dulce? Ya fue dulchinota, sí. La tercera fue la dulchinota. Y la cuarta... Dulchinota, correcto. La cuarta fue la navidota. Ah, la navidota. Y después vinieron dos de catanota, ¿no? Si contamos el especial, el del pionolo, que lo deberíamos contar el especial, porque lo gané yo. Sí, contalo. Básicamente. El que Guti vino con ese ananá gigante. Sí, sí, sí. El que compró dos latas de camino acá y el otro, sí. Perdón, negro, ¿no? Vamos a respetar mis preparaciones, por favor. No, no la vamos a respetar. Así que hasta ahí van cinco. ¿Metemos catanota o no? Sí, sí, sí. Pero catanota era otra cosa. Igual era dentro del paquete. Era una expansión de la cuchinota. Sexto, es la sexta edición, la sexta temporada de cuchinota. Ahí está. Y hay un resumen, me dice Dami. ¿O sea que se vienen delantales nuevos todos? ¿Cuántas temporadas? ¿Saber? Sí, ¿no? Ni Breaking Bad tuvo tantas temporadas. Sí, tuvo cinco. ¿Por eso? Estas son seis. Ah, muy despierto. Pará, recordemos viejas épocas cuando organizábamos el descontrol y no era la idea. Este fue el tráiler, el adelanto de la segunda temporada, éramos tan jóvenes. A ver. A ver. ¿Cuál es la que tiene mucha producción esta? Sí. Los viste dejar todo en la cocina. Es más. Tiene, mira, panceta, tiene pedacitos de jamón. Es un guiso de mondongo. Tremendo, ¿eh? Espero que les guste. Ajo no se va a sentir, no se preocupen, perejil y también tienen carne. No tienen la forma más convencional que lo que importa es el amor. ¡Wow! Es campeón. ¡Qué ricas! Utiliste la tensión, de las risas y también las peleas. Reitero, hago énfasis en alguna elipsis dentro del video. La consolución de continuidad. Voy a agarrar la cebolla y ya estaban cortadas, ¿eh? Yo tuve ahí cortado como un gil, pero no importa. ¿Cómo despreciaste mi tarta, eh? Nos pasó un tren por encima, ahora que nos veo. ¿Ese es un bonito o es otra persona? Yo se ponete la empanada. Reco más joven, tío. ¿Cómo le van pasando por todo el año? Franco, eso estabas en catarata. No estuviste peleando por llegar a la cima. Así que para mí la nota es un dos. La textura del mondongo perfecta, mi puntata es un nueve. El mondongo no me gustó. Yo, querido Franco, le voy a poner un disco. ¡Ah, viste! Para que recuerde. ¡Qué lindo abrazo! ¿Cómo extraño esto, oído? Ahora vuelven recalcados. Mirá, paseaban todos los planes. Este lunes, vuelve Cuchinota. Segunda temporada. 35 puntos para Franco Mercuriani. Me parece que estoy en condiciones de explicar el camión de la primera roja. ¿Cuántas puertas de pelo tuviste? Tienes que reír. ¡Ah, es que casi lloro, casi me quiebro! Muy bien. Estaba buscando, estoy buscando. Creo que ya se cumplió un año. Mirá, acá tengo la primera cuando Buti escupió. ¿Eso fue? Bueno, no. Estamos hablando de mi tarta también, ¿eh? Yo tengo sentimientos también que no parezcan. No, perdón. No escupí. No empecemos a distorsionar las historias con el paso del tiempo. No, arregle. No escupí. No escupí. Esa sería una gran recomendación. Me dio ternura para cuidar las medidas estadias. Claro, no escupí. No vuelva a ser escupí ahora, ¿no? En estos momentos. Un horror, aparte. No escupí. No escupí. Me sorprendió que el negro, que el negro, por favor, lo que me sorprendió en aquella oportunidad fue la distancia entre un plato logrado y lo que había presentado el negro. A nosotros nos pasó lo mismo con tu separada, Buti, sin relleno y también con los... No estamos para pelear. Los aguches de esas bolitas. No estamos para recordar viejas peleadas. Simplemente quiere decir que hace un año que empezamos con la mochinota. Hace un año. Hace un año así que se viene una nueva temporada. ¿Éramos otras personas? No, éramos los mismos. ¿Éramos los mismos giles? Sí. Peor. Pero bueno, para saber qué recaudos hay que tomar, cómo manipular la comida, a cuánto hay que escupir uno del otro, estamos en comunicación con un infectólogo que ya es miembro aquí de Red Despiertos, Martín Hochman, para que nos dé sus recomendaciones. Gracias, Martín. Siempre te llamamos para estas cosas importantes. Gracias, que es por este tema tan serio que salís, ¿eh? Les agradezco mucho, sí, que me inviten para esto. Gracias. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, sabrás, o al menos te habrás enterado en estos minutos, hay una competencia cérrima donde cada uno cocina un plato y lo traemos y el resto lo prueba. Claro. Obviamente era otro planeta hace un año, hace dos meses, pero hace un año era otro planeta. ¿Qué recaudos podríamos tomar o hay que tomar para hacer algo similar en este momento? Cada uno, por ejemplo, tener su vajilla. Para que la gente se quede tranquila también, que estamos cumpliendo con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que sean platos calientes. Sí, es un poco complicado porque si no me equivoco, ustedes llevan la comida y la comparten ahí entre todos. Ya no bajaste el pulgar, me parece. ¿Querés que hagamos, dígalo con dibujo mejor? No, no, no. No, hay funciones, ¿eh? Hay una producción dependiendo de un hilo. Ustedes tienen que tener en cuenta que primero todos juntos, como estaban ahí, no van a poder estar. Bien. Tienen que tener en cuenta que la vajilla y el cubierto tienen que ser perfectamente lavados antes de usarlos. Y personales. Que no se pueden compartir. Claro, que queda alguno traiga el suyo entonces ahí. Claro. Espérenme un poquito porque se está mal. A ver si puedo explicarme eso. ¿Vos nos escuchó abajo o hablamos más fuerte? Lo perdimos. Ahí está. Nos cortó. Para mí no se quiso hacer cargo. Hasta ahí llegó la responsabilidad de Martín. Una cosa es reunirse con Alberto Fernández. Claro, ¿no? Pero... Después le quita seriedad este encuentro. Lo ve el presidente hablando con nosotros, hablando de esto. No, pero acá está realmente lo... Bueno, nos elevó la vara de la responsabilidad enseguida. O sea, hay que tener muchísimo más protocolo y sobre todo higiene. Sí. Fundamentalmente con platos con tantos rellenos como... Pienso, pienso, por ejemplo. Bueno, algo que cocinable sea ya en porciones, tal vez. Ahí está Martín nuevamente. ¿Nos escuchás bien? En porción única. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Hola. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ahí sí. Escuchaba muy mal, perdón. Entonces, primero para cocinar, cada uno tiene que cocinar teniendo muchísimo cuidado, no volviendo a usar cubiertos. Si van a probar algo, lo van a llevar a la boca, lo van a usar por ahí, no volver a usarlo. Por ejemplo, limpiando muy bien todas las superficies, tratando de no mezclar la comida cruda con la comida asucinada. Sí. Si van a... Esto ya les sirve para todos en su casa. Si van a usar verduras crudas, lo que hay que hacer es que disfruten muy bien. Y la manera es lavarla muy bien y después sumergirla 10 minutos en una solución de agua con dos gotitas de lavandina. 10 minutos. Dos gotitas. No se agrenen a la lavandina todos, por favor, se lo pido. No, decíamos... No, decíamos agua y dos gotitas de lavandina, porque también es importante. Claro, la cantidad. La cantidad, porque tampoco irse de mambo y terminar intoxicado por lavandina. No, es verdad. No, no, no. Y aparte después lavarla muy bien, o sea, se sumerge 10 minutos en agua con dos gotitas de lavandina, que es un gotero, que no es un chorrito, son dos gotitas, y después las vuelven a lavar muy bien, las secan con un trapo limpio y ahí, recién ahí, las pueden consumir. Perfecto. Martín, sí. No, estaba pensando que te vamos a escuchar todas las recomendaciones, pero también los deliveries debieran seguir estas recomendaciones, ¿no? De la gente que pide comida y demás. Esperemos que sí. Por eso está bueno que lo digas, más allá del juego nuestro. Nosotros esperamos que en los restaurantes... Claro. Totalmente. Esperamos que en los restaurantes, en los lugares donde cocinan, se sigan estas recomendaciones. Vamos a creer que es así. Sí, lo más importante es lo que decimos siempre. Ustedes saben que el virus tiene la característica de estar en la superficie, y también en los alimentos. Entonces, alguna vez creo que hablamos de qué hay que hacer con la comida que uno compra, cómo hay que limpiar los envases, etcétera. Pero lo importante es los cubiertos, no apoyarlos y volver a usarlos. Claro. Sino usar solo una vez, y después ponerlo para lavar. Y si van a llevar cosas y repartirlas, es importante saber que cuando se cocina un alimento, el virus ya no está mal. Entonces, lo ideal sería comida caliente y cocinada, porque ahí la transmisión del virus es casi imposible. Aparte, la transmisión digestiva no existe, ¿no? Es transmisión por vía aérea. Bien. Entonces, cocinado. Cada uno con su vajilla y sus cubiertos y sus platos bien limpios y no compartidos y no tocados antes. Por ahí, ahí podría andar. Y no juntos como estaban ahí. Por ejemplo, si lo hago muy bien y me ponen un 10, no puedo abrazar a nadie. No, por supuesto que no. No, ni a Mika. De ninguna manera. Salvo que te pongas un traje como una de las pistolas desnudas. Martín, una duda con respecto a lo que podemos usar para higienizar, por ejemplo, la vajilla, incluso las superficies, que la vez pasada hubo cosas que yo no sabía, por ejemplo, me fui enterando. Y con otras hay ciertas dudas. El agua rebajada con lavandina tiene una duración de 24 horas, ¿esto es así? ¿Y qué pasa con el alcohol al 70% con agua? Si yo lo pongo en un spray, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me dura siendo efectivo? Siempre preguntan lo mismo. Sí. Y siempre preguntan lo mismo porque hay mucha duda con esto. La lavandina, diluida, dura una hora diluida, salvo que vos la guardes cerrada y a oscuras. Pero si vos vas a diluir, lo que hablábamos el otro día es, lo que hay que tratar de hacer es diluir lo menos posible. Porque la verdad que ustedes se dan cuenta que estos son compuestos químicos que se van deteriorando y la capacidad que tiene se va deteriorando. El otro día hablábamos del alcohol al 70-30, que en realidad, cuando uno se pone a fijar cuánto tiempo dura, lo que se recomienda es como máximo 7 días. Pero son recomendaciones que no están basadas en algo claramente científico, sino en presunciones de cuánto tiempo puede durar la dilución sin alterarse. Entonces, tratar de usar poca cantidad y usarla poco tiempo. La lavandina, en una hora dejada al aire libre con luz de día o luz artificial, se empieza a deteriorar. Entonces, ya no sirve. Por eso, en los lugares donde se usa lavandina en forma industrial y la limpieza en forma industrial, sí se puede guardar, pero en ciertos envases. Ustedes vieron que el envase de lavandina no deja pasar la luz. Claro, claro. Porque ya la luz la deteriora. Exactamente. Entonces, guardado a oscuras ya tiene otra duración. Pero para casa, si vamos a usarlo para limpiar las verduras o para desinfectar alguna superficie, no más de una hora dejada a la intemperie o bajo el efecto de la luz. Muy bien. Y el alcohol al 70-30 está más de 7 días. No más de 7 días porque después ya no es efectivo y no cumple. Sigue siendo un preparado que hacés vos en casa. Claro. Bueno, Martín, te agradecemos. Te perdonamos haberte molestado. Entonces, obviamente, lo que hacemos siempre, porque esto también lo decimos para la gente que cocina en casa. Muchos están con la familia y demás. Exactamente. Gente que viene de afuera, que salió a laburar y volvió. Entonces, para también tomar esos recaudos. Entonces, lo ideal, platos calientes. ¿Es lo mismo calentarlo al microondas? O sea, si uno cocinó, ya está cocinado eso, y acá se vuelve a calentar al microondas, es lo mismo, es seguro. Sí, seguro. Totalmente. A esa temperatura, el virus no se ve bien. Vamos a recalentar, vamos a utilizar cada uno su vajilla, que se la va a traer entonces de su casa. Claro. Y vamos a estar a una buena distancia. Perdón, importante, el barrijo a la hora de cocinar, ¿no? También. Importante, en realidad no está indicado ponerse barrijo para cocinar si lo vas a comer vos, ¿no? Claro. Y si lo vas a llevar y repartir, tampoco es algo que está claramente indicado. Importante, la higiene de manos, la higiene de manos de todo lo que se toca, y la higiene de la superficie. Recordemos que el virus dura en la superficie, en los cubiertos, en los platos, en las mesadas, limpiar muy bien las mesadas y los lugares donde uno va a apoyar los alimentos al cocinar. Eso es sumamente importante. Muy bien. Gracias, Martín. Y el que gane, después me manda. Obvio. El que gana, me manda acá a casa. Merecí que te mandemos. Te voy a mandar empanadas de modo de... Sí, no hay más empanadas, pero te vamos a mandar. Después, bueno, vos tenés que puntuar también. Ahí está. Bueno, dale. Un abrazo, Martín. Gracias, Martín. Y gracias por la banda de siempre. Un día no nos va a atender más el teléfono. No, no, yo te digo que ya... Yo tengo miedo que la lavandina le saque el gusto a mostaza a las preparaciones del negro. Tal vez le pongas sabor a tu relleno, Buti. ¿Sabes? La fortaleza de la mostaza te mata el... Te mata todo. La mostaza del negro mata, destruye todo el virus, todo. No había germen que sobreviviera. Encontramos la cura. Encontramos la cura. La está saliendo. Tienes cuidado. Prefiero que haya más mostaza que que haya unas dos empanadas para un grupo de 17 personas con un cachito así de relleno. O un sándwich de... ¿De qué era? De albóndiga. De albóndiga. Eso, por favor. Sándwiches de albóndiga, negro. Por favor. Podemos seguir avanzando. Esta cuchinota tiene una característica en especial. Bueno, podemos... Sí, tiene una característica de pandemia, con lo que hay que lavarse bien la mano. Sí, por favor. O además de todo eso... Cocinar buciera o algo así. No, no, no. Es temática libre a la hora de emplatar y podemos ponernos de acuerdo. ¿Quién va a empezar? Para mí... Sí. Para mí... El ganador de la última, o sea, vos. El ganador de la última. No, no, no. No, el que empezó... El campeón defensor. No, no, no. Para mí tiene que ser... No sé, qué sé yo. Frank. Merc... Sí, es verdad. Mercurio, Frank. Él fue el de la idea de volver con la cuchinota. Sí, sí. No tengo ningún problema. Levante la mano quien quiere que arranque Franco. ¿Quién quiere que cocine? Palá. Mica está de acuerdo porque sabemos que la vas a... O sea, Mica después ayudará con la receta. Mica no tiene nada que ver en esto, vos. No me ensucien. Sí, Mica es la que cocina. Sí. Vos la filmás. Es la que elige la receta. No sean celosos. No, no, no. Yo no tengo ningún problema porque de hecho hasta cuarentena estuve trabajando mucho en mejorar mi... Es cierto, el otro día que estábamos whatsappeando con Franco, se escuchaba el ruido de unas brazas. Ahora yo no sé si era el que estaba cocinando, si era algún tipo de asistente. Pero se escuchaba. Cratch. Cocina, acá sugiere la producción Cocina Internacional. Pero todas las cocinas son internacionales. Otra opción es... Sí. Ah, bueno. Se consigue tan fácil todo hoy día. Que llamemos a un... Busquemos, viste, esas recetas que hoy en día giran tanto por internet para que hagan en sus casas por el aislamiento. Que salga de ahí el plato a cocinar. Que hablamos con ese cocinero y que nos dé la receta. Te escucho, Butvil. Creo que tengo un plato que va a sorprender y va a dar que hablar. ¿Para bien o para mal? Platos que además contengan un componente nutritivo importante y que eleve el sistema inmunológico asesorados por una nutricionista y que nos haga bien a todos. ¿Por qué la complica tanto? No, no, de ninguna manera. ¿Quién vota que no? Puede ser acelga, negro. ¿Qué quieres, un plato con vitaminas D, C y E, Juan? Preparalo vos ese plato. Por ejemplo. Te traigo buena. Lo voy a preparar yo. Los voy a cuidar. Me pongo la 10 y les elevo el sistema inmunológico. Ponete el barbejo mejor. Un plato con maca peruana. Claro. Mirá que después va a ser como la cocoa que preparó, ¿te acordás? Que no dormís por tres días con ese plato. El tema es que tiene que ser sabroso, Juan. Está muy bien que tenga nutrientes y demás, pero también tiene que ser sabroso. Me está subestimando. Familia de gastronómicos me está subestimando. Sí, bueno, pero no demostraste. No va a cocinar tu hermana. Claro. Bueno, cuando me toque... Cuando me toque... Queremos expectativa unos días antes que nos toquen cada uno. Bueno, señor Franco va a cocinar. ¿Vos querés alguna temática especial? ¿Querés que saquemos un cocina? ¿Va a ser internacional, entonces? ¿Tiene que ser cocina? Sí, pero la pizza es internacional, sigamos al caso. Ah, lo podemos pelear porque... La milanesa es internacional. ¿Qué es eso? Tengo que pensarlo. Lo que sí que es algo que me destaque mucho con toda humildad el año pasado. Lo digo con mucha humildad. ¿El relleno de los ravioles? No, que ha sido la presentación, que siempre los he atendido con... Y esta vez no voy a poder contar con ese punto extra o ese bonus. Así que te vas a tener que esforzar en el sabor. Va a ser sabor y sabor. Y cada uno viene entonces con su vaquilla, eso está claro. Sí, como el asado, ¿viste? Cada uno viene con su plato, lo cubierto. Con la maderita, con la maderita. Tenés que avisarnos, si vas a traer sopa, no voy a caer con la maderita. Avisanos, Franco, eso. Bueno. Si es para plato, vos tenés que avisar si es para plato. No es fácil la sopa, ¿eh? Playo. Es una buena idea. Es un asado del asado, ojo. Onion soup. ¿Cómo vas a hacer el asado acá? ¿Va a ser un asado recalentado? Bueno. Ah, un asado recalentado. Correrás el río. Algo que sea tipo como lo que preparó. Correndo, Franco. Esa carne que todavía me debe la receta. Es increíble pastrón que preparó el señor Javier Máñez. Con atención porque la puntuación no va a ser solo por el sabor, sino va a ser por la higiene. Claro. ¿Eh? Por si. ¿Te cuidamos? Yo también. Me cuido yo, te cuido. Me encantó el factor social. Nos cuidamos entre todos. Claro. No vale repetir receta. Yo cocino en casa va a ser el hashtag. Sí. Yo cocino en casa. Está bien. Yo me quedo en casa. Yo envejezco en casa. Tampoco soy como especialista, ¿no? Infectólogo como para... No, los recaudos hogareños cotidianos. A eso me refiero. No que compres una cámara séptica, pongas los tomates. Bueno. Mirá abajo, Guido, por favor. El desafío de Chávez. Sorpresas esta noche. Qué lindo show. El Sugar Daddy arranca la cuchinota. Muy bien. ¿Cuándo va a ser entonces? ¿Qué día? ¿Jueves que viene? ¿El jueves que viene? Jueves que viene. ¿Ya arrancás? ¿Jueves que viene? ¿Sí? ¿El jueves que viene? Voy a ver si consigo los delantales de la nueva temporada de cuchinota. A ver si. Perfecto, sí. ¿Quemática libre? Ahora que veo lo de Sugar Daddy, gracias a Campi. No llegue, es que nuestro productor decía. Ah, ¿lo podemos ver que no lo vi todavía? Lo viste con el Campi. Para, ¿quieren...? Ah, es grandioso. Si no hacemos, ¿se viene el invierno? ¿Quieren temporada de guisos? No, no. Me gusta. No, que cada uno cocine lo que puede, lo que te gana, viejo. Javi dijo que sí, Buti dijo que sí, yo dije que sí. Me gustó. No hace frío para guiso. Guisonota. ¿De verdad vamos a hacer una competencia de guiso? 22 grados, me como un guiso ahora y me exploto. Me como todo rojo así. Nosotros no estamos cuidadosos de comprarlo. Bueno, esto. Dejémoslo para invierno. Dejémoslo para invierno. Un día va a ser calor. Se va a hacer la gripenota. Y se van a quejar. Ni hablar que después, bueno, la noche para nosotros se larga. ¿Cómo se hizo? No tenemos enlatado para tirar hasta las 5 de la mañana. Claro. Claro, complicado. Podemos hacerle para la segunda de este año. Claro, sí. En pleno invierno, en julio, agosto, te hacemos un guiso, oído, pero... Compremos algún protector gasto, claro. Siempre atacan al que propone, siempre atacan al que tiene una idea. Está bien. No, también lo atacamos a gusto. Así se caracteriza. No, habíamos hablado de cocina internacional, no me parece mal. Cocina internacional y ya. Y ya. Bueno, si esa cita tendría que ser por países. Claro. Decir, bueno, a ver, hacemos comida española o comida italiana. Pero pará, partá por la base que no sabemos cocinar tampoco. Claro, chicos. No perdamos la esencia del concurso en sí, ¿no? Si no, ya lo empezamos a complicar. Cocina turca, cocina armé. Y te traigas la historia de tu plato, ¿no? Que vengas y nos cuentes por qué. Sí. Ahí, eso me gusta, con una anécdota, el plato. El plato que te define, el plato de tu vida, la historia de tu vida en un plato. Muy bien. Ya. Avisen cuando vayamos al aire. Estamos al aire, chicos. Bueno. Chao, Juan Alberto. Empieza Franco, que elija Franco. Después vemos. Y total, siempre hacemos lo mismo. Exactamente. Muy bien. Jueves. No, no, vamos a poner ahora a hablar. Mañana tenemos... La llamamos a Mica ahora y que ella decida. No, no, no me tires tierra, así, tampoco. He forzado tanto. Bueno, lo veo mañana en la fiesta, amigos. Mañana en la fiesta. Y ahora... Y también la cosecha de zanahorias en casa, así que... Me ha vuelto. Yo me quedo un ratito más igual. Che, paralo. ¿Podemos ver a Franco con el personaje que hizo Campi? A eso iba. Lo despedimos a los muchachos. Buti se queda un ratito más. Mañana los esperamos en la fiesta. Recuerden que el ID va a estar durante este viernes en arroba.radespiertos.tn. Súmense. Van a tener que sumarse a arroba.radespiertos.tn. Los que están ya lo van a ver y los que todavía no se sumaron o los que se vayan a sumar mañana van a tener que ponerseguir y nosotros vamos a ver. Y nos despedimos viendo a Campi, que es cada vez más integrante de este lío. Un abrazo enorme al talentoso de Campi y a toda su familia. Que nos ven todas las noches. Abrazo grande para ellos. A ver. Bienvenidos a Cuarentenado. Giro. Bien, cierro. Número. Como sí, negro. El Ministerio de Salud aconseja no salir de su casa y hacer todas las actividades adentro. Tomar sol y escuchar el mar. La plaza al lado del baño. Y bicicleta fija con alguien que mueva el arbolito. Hay que ver qué dice el sugar daddy. ¿Qué dice el sugar daddy? El Tony Seac descubrió un alimento para mantenerse alejados unos de otros. Debido a la cuarentena, Guido Zuller hace un mes que no se pone Botox. ¡Hasta acá llegamos! ¡Bienvenidos a Cuarentenado, Guido! ¡Bien, cierro! ¡Bienvenidos a Cuarentenado, Guido! ¡Bienvenidos a Cuarentenado, Guido!